Hola amigos, les habla Ismael Sánchez. Hoy, Francisco Rodríguez, poeta salvadoreño, nos llevará a recorrer el horizonte, escuchando a un censón telecantar. Su interpretación es digno de admirar, oyendo a Dios convertido en ave, y muchos no entienden su voz resonar, apartándose del camino y no poder llegar. El poema se titula Censón Tele y dice así. Voy buscando horizonte, escuchando tu canto Censón Tele. Pregunto entonces, ¿dónde te escondes? Voy buscando horizonte, mi ánimo no responde, al escucharte a ti es ensomple, seguro estoy que bajo esa mirada, siempre te escondes. Voy buscando horizonte, y tú siempre te escondes, razón para no escuchar, si tú me respondes. No soy lo que buscas, ni tú lo que yo quisiera, sigamos buscando horizonte, tal vez al amanecer, te encuentre cantando Censón Tele. Escrito por Francisco Alberto Rodríguez. Si te gustó el poema titulado Censón Tele, haz clic en me gusta y suscríbete a mi canal. Chau! 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 Chau!